Llegaron a Barretosa, donde esperanza se hallaba Ella tan linda y hermosa, con un sueño bailaba Parecía una mariposa, no mal donar le faltaba Quintero al ver a Esperanza, que con otro hombre bailaba Sacó su pistola a escuadra, y a los dos les disparaba El fuereño cayó a tierra, al impacto de una bala Muy mal herido el fuereño, tres tiros le dio a Quintero También a Pedro y a Pablo, los hizo morder el suelo Y se perdió en el poblado, con Esperanza Balero El fuereño jovencito, que pasó